TABAKALER Me lo imagino un espacio lleno de gente, coordinándose sesiones de espacios para que coexistan distintas artes. A mí me gustaría saber qué es lo que nos vamos a encontrar en TABAKALERA, cómo vamos a poder disfrutar la gente joven y sobre todo los más jóvenes. Zer pentsatu daukazue eta bakalera jende arruntari irekitzeko eta bere eskaintza guztia guztionzat izan alizateko. Itzaldiak, aurkezpenak eta bar kultura digitalaren arloan, sorkuntza librutegia. Gauza asko egongo dira, ustez beharrezko adela ipatzea iraian hasiko gara la espazio desberdinak irikitzen eta audazkenean zehar ideiade latenak aktibatuak eukitzea, momentu desberdinetan, aktibatu kodira, espacio eta gauza desberdinak. Yo creo que sí, que como está planteado el proyecto, ya que dicen que va a haber una mediateca que va a intentar evitar algo que pase en un futuro, una biblioteca de futuro. Que conozcan un poco más el arte. Estar conociendo donde estás. Va, nik imaginatze, teguno direla, una astuta arte desberdinak ezap. Lo que queremos impulsar ante todo, como centro de creación, es un espacio donde los creadores tengan apoyo, referencias y un espacio para trabajar. Pues un lugar abierto, público, porque es público. Arteak edo, cultura, que es duzertan eritista izan beharrik eta tabakaleraz da horret lako espazio bat izango. Horrek ez du esan nahi dena gustatu barcha egunik, hori ere harri izan behar dago. Baño aola naiko espazio ere bai guztiek zerbait topatzeko. Que Tabakalera en Donosti se pueda convertir en una institución cultural capaz de empezar a investigar, realmente a innovar en una amplia gama de lo que hoy se entiende por cultura puede hacer que San Sebastián pueda transformarse en una ciudad muchísimo más innovadora. Porque claro, es un sueño para San Sebastián eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.